Ok, vamos a realizar entonces el ejercicio siguiente, en este caso vamos a hacer el ejercicio número 6. Este ejercicio 6 nos dice que un centro de maquinado tornea engranes que llegan al almacén de materia prima. Aquí tenemos nuestra primera locación en grupos de 10 cada 50 minutos. Primeramente el operador de la máquina torneadora, aquí tenemos nuestra segunda, en este caso locación. Yo por lo regular pongo de color distinto, ya sea azul o verde, los mismos elementos como por ejemplo locaciones de un solo color, traslados de un solo color y así me puedo ir yendo. Entonces puede ser que te ayude para que no te pierdas entre tantos elementos que aparecen ahí en el sistema. Entonces estos van a ser las locaciones. Aquí tenemos materia prima, máquina torneadora. Aquí nos dice que de la máquina torneadora el operador, es decir el recurso, va y recoge al almacén de materia prima. Ok, entonces aquí tenemos que va de la máquina torneadora hacia el almacén y luego se regresa. Ok, aquí nos dice que va al almacén de materia prima por el producto para poder trabajar en su máquina en donde las piezas son torneadas. Aquí está, con una duración de 6.5 minutos teniendo capacidad de 3 piezas. La siguiente operación, la cual es un segundo torno, es decir, tenemos nuestra tercera locación aquí. Tiene una capacidad de 4 piezas. Ojo con las capacidades, nada más para que lo tengamos ahí en cuenta. Tornea una vista que solo este torno puede realizar con una duración de 5.2 minutos. Es decir, aquí tenemos la duración de la espera que vamos a tener en esta máquina. Seguido de este se pasan al proceso de ensamble. Aquí tenemos nuestra siguiente locación. Proceso de ensamble. Aquí podemos ponerla de un solo color, la cual realiza un tiempo de 2.5 minutos. Seguido se inspeccionan nuestra siguiente locación, la inspección, en 1.5 minutos y una vez aceptado se envía al almacén de producto terminado. Ok, entonces aquí tenemos nuestra última locación, que es el almacén de producto terminado. Ok, aquí nos dice que consideremos que todos los trayectos entre locaciones son de 30 pies, es decir, todos los caminos que vamos a tener entre locaciones, pues van a ser de la misma distancia. Ok, simulemos el proceso durante 35 horas y determinamos cuántas piezas en este caso son producidas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir un ejercicio nuevo. Aquí le voy a dar en File, Nuevo y como me dice que los trayectos o las distancias están en pies, a mí me conviene mayormente, inicialmente, pues dejar la distancia de las unidades en pies. Ok, entonces aquí dejo, puedo dejar minutos o puedo dejar horas, no, no, no importa, pero sí voy a dejar esta que se dice en pies. Entonces le voy a poner ok. Muy bien, entonces le voy a dar la primer pues actividad, que en este caso son las Location, ¿no? Locaciones que están aquí o también la podemos agarrar directamente desde View Location. Muy bien, entonces nuestra primera locación nos dice que es un almacén de materia prima. Entonces lo que podemos hacer, fíjate muy bien, podemos generar ya sea un gráfico de los que están aquí o también podemos hacer esto. Si te fijas, puedo seleccionar esta área de región que está acá, que es básicamente una locación. ¿Qué es lo que me va a decir esta área de región? Pues bueno, es una locación al igual que cualquier otro gráfico de acá. Lo único que va a hacer es que va a aparecer un área sola, deshabitada, en la cual yo si desactivo la casilla de nuevo, puedo poner los spots o los entity spots para que aparezca que hay, en este caso, pues productos sobre esa misma área. Es lo único que hace, ¿no? No hace alguna otra cosa. Muy bien, o sea, aquí le voy a poner almacén materia prima, ¿no? Entonces los almacenes por lo regular tienen una capacidad infinita a no ser que te especifique otra cosa, que en este caso no te especifica. Entonces la capacidad de este almacén va a quedar infinita, ¿ok? Bueno, activo de nuevo la casilla de New para generar otra locación. Aquí nos dice que la segunda locación o la segunda locación es una máquina torneadora. Bueno, yo puedo seleccionar la que tenga aquí a la mano, la que sea, realmente no es relevante. Entonces a esta le voy a poner aquí máquina torneadora, ¿no? Ahí está, así como me lo dice el ejercicio. Vamos a ver si tiene alguna capacidad. Las piezas son torneadas con una duración y tiene una capacidad, fíjate muy bien aquí, de tres piezas. Es decir, la capacidad que va a tener esta máquina es de tres piezas, ¿ok? Todo esto es importante lo de la capacidad porque si no movemos la capacidad, pues nos puede dar una cantidad errónea o distinta, ¿no? A la que, pues, nos pudiera dar teniendo las capacidades correctas, ¿no? Entonces es importante. Entonces capacidad de tres piezas. La siguiente operación, este, pues, esta va a ser un segundo torno, es decir, una segunda máquina. Entonces a esta le voy a poner máquina torneadora 1 y a la otra le voy a poner máquina torneadora 2. Vamos a poner esta que va a estar acá, por ejemplo. Muy bien, ahí está. Entonces le voy a poner, voy a copiar exactamente lo mismo, pero le voy a poner en vez del 1, le pongo el 2, ¿ok? Vamos a ver si tiene alguna capacidad distinta. Segundo torno con capacidad de cuatro piezas, ¿ok? Y esta tiene una capacidad de cuatro piezas. Muy bien. Tres location aquí llevamos. Aquí nos dice que este segundo torno con capacidad de cuatro piezas tornea una vista que solo este torno puede realizar con una duración de esto. Vamos a poner aquí, pues, a lo mejor los minutos o los tiempos con, pues, un color específico, ¿no? Seguido de este se pasan al proceso de ensamble, ¿ok? Entonces aquí podemos poner cualquier gráfico que represente el proceso de ensamble, ya sea una máquina o puedo poner a lo mejor una mesa o lo que yo requiera, ¿no? Entonces aquí voy a poner algo que represente. Vamos a poner este, mira, que es, pues, dice que es una inspección, pero bueno, lo vamos a dejar ahí como que es el proceso de ensamble, ¿ok? Entonces este es ensamble. Ahí está. Nos dice que este proceso de ensamble, el cual realiza con un tiempo, ¿ok? Aquí no nos dice que tiene capacidad, por lo cual lo dejamos en uno, ¿no? Entonces, seguido de esto se inspeccionan, es decir, pasan a la siguiente location de inspección. Podemos poner a lo mejor una mesa o algo así de inspección. Vamos a poner este que está aquí. Le vamos a poner aquí inspección. Ahí está. Y vamos a ver si tiene cierta capacidad. No. Dice, se inspeccionan en 1.5 minutos y una vez aceptado se envían al almacén de producto terminado. Es decir, se van a inspeccionar de uno en uno, ¿no? Y por último vamos a dar el almacén de producto terminado. Vamos a poner este como representando el almacén de producto terminado. Aquí está. Y le vamos a poner aquí almacén producto terminado. Ahí está. Entonces almacenes capacidad infinita, ¿no? Muy importante. Al igual que el almacén de materia prima, el almacén de producto terminado tiene capacidad infinita. Muy bien. Entonces, puedo ayudarme poniendo lo que son los nombres a cada locación para no perderme. Entonces aquí, si recuerdas un poco, desactivo la casilla de new. Me pongo sobre la location y le doy clic aquí en el espacio de trabajo. Puedo cambiarme de locación. En automático se cambia y le puedo dar con el botón de texto para que se pongan lo que son las letras. ¿Ok? Entonces aquí solamente extiendo, cambio y voy poniendo cada uno dentro de lo que yo en este caso voy requiriendo. ¿Ok? Puedo poner a lo mejor este aquí arriba. Me cambio aquí. Pongo el nombre por acá. Y por último puedo tener el almacén de producto terminado, ¿no? Entonces, ya teniendo cada uno de estos, vuelvo a activar la casilla de nuevo y me paso al siguiente, a lo siguiente que tengo que programar en ProModel. El primer paso es location. El segundo sería lo que son los arrivals, ¿no? Entonces, ya sea que me ponga directamente aquí en el botón de acceso rápido o me vaya a views y le ponga en arrivals, ¿no? Entonces, la entidad, bueno, de hecho me pasé un paso. Me voy a ir primeramente a la entidad porque no la he definido. Vamos a ver qué es lo que se fabrica, que aquí dice tornea engranes, ¿no? Entonces, al igual que en los gráficos es irrelevante, ¿no? Que pongas como producto, este, pero es importante pues definirlo, ¿no? Entonces es engranes, ¿no? Engranes, ahí está, ¿no? Esto lo que vamos a modificar y ahora sí nos vamos directamente a lo que son los arrivals, ¿no? Entonces, la entidad engranes llega por primera vez a esta locación, ¿no? Que es el almacén de materia prima. ¿De cuánto en cuánto va a llegar? Bueno, aquí nos dice que llega en grupos de 10 piezas cada 50 minutos. Entonces, llega de 10 piezas en 10 piezas. En este caso no ponemos nada que es el al tiempo, el first time es al tiempo cero. Es decir, si no lo ponemos, en cuanto le hagamos clic, va a haber piezas ahí. Siempre ponemos, por lo regular, ocurrencia infinita y la frecuencia nos dice que son cada 50 minutos, que son estos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces aquí le pongo 50 minutos. Muy bien. Entonces es todo lo que vamos a modificar aquí. Muy bien, ya que definimos lo que son las location, los entities y los arrivals, nos vamos a los path networks, que serían los caminos por los cuales los recursos van a transitar, ¿ok? Entonces nos ubicamos aquí a networks y yo por lo regular cambio los nombres, le pongo caminos, ¿no? Para no confundirme. Entonces le pongo aquí camino 1 y este camino 1 va a ir desde el almacén de materia prima hasta la máquina torneadora. Un doble clic, ¿no? Entonces aquí la distancia, si recuerdas, todas las distancias van a ser de 30 pies, ¿ok? Entonces aquí le pongo 30, ¿ok? Entonces aquí en un camino y dos interfaces. Aquí le doy doble clic y la primera interfaz va a ser esta, que va a estar asociada al almacén de materia prima y la segunda interfaz, le voy a dar clic en el nodo y le voy a dar clic sobre la locación, que es esta, ¿ok? Entonces nodo 1 pertenece al almacén de materia prima y el nodo 2 a la máquina torneadora 1, ¿ok? Entonces siempre debe tener el camino, un camino y dos interfaces, ¿ok? Nada más para que no se pase. Entonces copio el nombre, le doy un enter, le pongo camino 2 y hago exactamente lo mismo. Aquí en pads, doble clic y le digo que el camino va a ir desde aquí hasta por acá, ¿ok? Me voy y le pongo la cantidad, que era 30 pies, dos interfaces, entonces este va a estar asociado a este y este nodo asociado a la máquina torneadora 2, ¿no? Muy bien, entonces copio el nombre, le doy un enter, le pongo camino 3, le digo que el camino 3 va a estar aquí, le voy a dar doble clic y va a estar desde aquí hasta acá, muy bien, le pongo 30 pies, dos interfaces, que es esta para acá y esta para acá y vuelvo a copiar otro camino, ¿ok? Esto es repetitivo, va a ir desde una locación hacia otra, ¿no? Es decir, desde aquí va a ir hasta acá y aquí le voy a dar las dos interfaces, que esta pertenece a esta y esta pertenece a lo que es la inspección, ¿ok? Entonces aquí recuerda, en pads, las distancias, todas deben de estar de trade, muy bien, o sea, aquí por último, por último le voy a dar un enter, un camino 5, que el camino 5 va a pertenecer de la inspección al almacén de producto terminado, ¿ok? 30 pies y dos interfaces, ¿no? La interfaz 1 va a ser esta y la interfaz 2 va a ser esta otra. Realmente no importa qué interfaz sea, simplemente pues que la asignes correctamente lo que es el processing, ¿no? Que ahorita más adelante vamos a ver. Verificamos que todas las distancias sean de 30 pies, 30, muy bien, todos están y todas las interfaces, si te fijas, tienen dos interfaces, es decir, todos los caminos están asociados los dos nodos a cada locación. Muy bien, ya que hicimos esto de los caminos, ahora vamos a crear lo que son los recursos, que son los recursos que van a mover lo que es el material, ¿no? Lo que son las entidades, ¿no? Entonces me voy a recursos y dependiendo cuántos caminos tenga, pues son los recursos que yo voy a tener, ¿por qué? Porque el recurso va a transitar por cada camino que yo haya, en este caso, asignado. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos dice aquí para ver el flujo natural que lleva, en este caso, pues el problema, ¿no? Muy bien, aquí nos dice que en el centro de maquinado llegan al almacén de materia prima, en grupos de 10 cada 50. Primeramente, el operador de la máquina torneadora va y recoge al almacén de materia prima. Entonces, el recurso no va a estar en el almacén de materia prima, el recurso se va a encontrar en la máquina torneadora. ¿Por qué? Porque va a ir a recoger al almacén y se va a regresar a lo que es su máquina, ¿ok? No es lo ideal, normalmente tenemos un almacenista que va y lleva, pero en este caso, pues el ejercicio nos está diciendo eso. Por lo tanto, yo voy a tener un operador, vamos a poner este, le voy a poner operador máquina torneadora 1. A lo mejor está muy largo el nombre, le puedes poner nada más máquina torneadora 1, pero yo lo voy a dejar así, ¿no? No importa. Entonces, aquí donde dice Specs, aquí es donde vamos a asignar al recurso, le voy a dar un doble clic aquí en el botón y aquí te dice a qué camino lo vas a asignar. Yo lo voy a asignar al camino 1, que es este, pero en vez de asignarlo en el nodo 1, yo lo voy a asignar en el nodo 2, porque está en la máquina torneadora 2. Entonces, la casa o el home de este recurso va a estar sobre el nodo 2, es decir, aquí abajo. ¿Ok? Le voy a decir que regrese a casa si está desocupado y es todo lo que voy a hacer. Le voy a dar en OK. Si te fijas, el recurso se va a asignar aquí abajo y no acá arriba. ¿Ok? Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo creando recursos, pero viendo en qué nodo pertenece, en este caso, el home, ¿no? O la casa. Bueno, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Va a recoger el almacén, el producto. ¿Ok? La siguiente operación, la cual es un segundo torno, tornea la vista con un solo, puede realizar con una duración. Si ustedes pasan al proceso de ensamble, el cual se realiza con un tiempo de inspección. ¿Ok? Aquí ya no te dice nada de los recursos. Entonces, aquí ya podemos generar el recurso normalmente. Si nosotros el recurso lo asignamos acá, probablemente el tiempo sea diferente porque quizás el recurso tarde en ir por la pieza y regresar a su operación. ¿Ok? Entonces, sí es importante la ubicación. Pero acá, como no me dice nada, pues voy a poner el recurso en el nodo 1, que en este caso sería lo ideal, aunque si pongo en este caso el recurso en el nodo 1, pues va a estar saturado. ¿Ok? Entonces, quizás todos los recursos van a estar asignados en el nodo 2. ¿Por qué? Porque va a estar en esta máquina, va a ir a recoger el producto y se va a regresar a su máquina. Así como el recurso 1 lo está haciendo. Porque de otra forma, si asignas el recurso 2 aquí, los dos van a estar en la misma máquina. Entonces, es importante considerar eso. ¿Ok? Entonces, si uno está aquí, el de enseguida también debería estar por secuencia lógica. ¿Ok? Entonces, vamos a crear un segundo recurso, un segundo operador. Vamos a poner este que está aquí. Y le vamos a poner aquí. Vamos a copiar el nombre y le vamos a poner máquina torneadora 2. Y aquí, igual que el pasado, lo asigno en el camino 2, que es este que está aquí. El nodo 1 ya no sería el home, que sería este, sino sería el nodo 2, que está aquí abajo, que regresa a casa si está desocupado y le pongo ok. ¿Sale? Entonces, creamos los distintos recursos, como por ejemplo, este que está aquí. Este le voy a poner operador, ensamble. Y lo voy a asignar al camino 3. El camino 3, regresa a casa y lo asigno en el nodo 2, que es este. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el de inspección, igual. Va a estar en la inspección. Vamos a ver si ponemos a lo mejor algún otro operador. Por ejemplo, este inspector. Le ponemos aquí inspección. Los nombres son irrelevantes. A fin de cuentas, tú le pones el nombre que tú quieras. Solamente, pues, asignamos correctamente o en el proceso o aquí en los pad network. Entonces, asignamos en el camino 1, 2, 3, en el camino 4, que es este. El nodo 2 va a ser la casa y que regrese a casa, ¿no? Para que se ponga en este sentido. Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más grande porque está muy pequeñito. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, por último, el último recurso, vamos a poner un montacargas que esté en el camino número 5, ¿no? Que es el último. Que el nodo 2 sea su casa, es decir, el almacén de producto terminado y que regrese si está desocupado. Lo ponemos aquí. Le subimos un poco el tamaño. Le damos clic acá en la pantalla y ahí está, ¿no? Tengo todos los recursos asignados. Solamente cambió lo que es el acomodo del nodo, ¿no? Muy bien. Lo último que hace falta, pues es el processing. Antes del processing, vamos a agregar algo que nos va a ayudar bastante, que es una variable. Esta variable se encuentra aquí en la pestaña de construcción y le vamos a dar aquí donde dice variables. ¿Qué son las variables? Las variables son contadores, las cuales nos van a contar el producto terminado que pasa por la locación donde lo asignemos. Entonces, fíjate muy bien cómo lo hacemos. Solamente le damos aquí en variables y asignamos aquí un contador. Le voy a poner el nombre de contador. Así, sencillito. ¿Ok? Contador. Y ese contador lo tengo que asignar en algún lado de aquí. Ya sea que lo asigne aquí abajo o lo asigne acá arriba. Yo lo voy a poner acá arriba para que sea un poquito más visible. Le puedes dar doble clic a esta variable y puedes configurar el color del dígito. Yo lo tengo en color negro. Puedes ponerlo el marco como lo quieres. Yo lo puse color verde. Este... Y pues incluso la letra. Yo la puse en negrita. Este tamaño 12. La puedes poner a lo mejor en un 14 si tú quieres. Es lo único que vamos a hacer. Esto es nada más estética y este contador nos va a ayudar a contarnos las piezas que pasen por la locación. Este contador lo vamos a asignar en el almacén de producto terminado y nos va a ir contando las piezas. Muy bien. Entonces, ya después de la variable, que es lo único que hacemos, nos vamos al processing, ¿no? Que es donde vamos a dar la lógica del proceso. Muy bien. Entonces aquí vamos a iniciar. Vamos a decir que la entidad engrane va a estar en la locación almacén de materia prima. Es decir, va a llegar aquí. ¿Qué operación hace? Nada. Solamente va a llegar, pero van a salir engranes con destino a la máquina torneadora 1. ¿Ok? Aquí está. Aquí le vamos a decir que estos engranes tengan un movimiento lógico. Es decir, que se muevan con un recurso. Le vamos a dar aquí en el martillo. Nos va a desplegar esto y le vamos a decir que se mueva con, en este caso, le vamos a poner con este operador, que sería el operador de la máquina torneadora 1, que es este. ¿Ok? Y es muy importante que al final le demos then free, porque si no, no lo va a liberar y se va a quedar atascado, ¿no? Directamente en la locación esa. ¿Ok? Entonces muévete con el operador de la máquina torneadora 1 y después libéralo. Le voy a poner paste. Puedes comprobarlo aquí. No es necesario, pero pues nos ayuda a verificar que todo esté correctamente. Muy bien. Entonces le voy a dar click aquí y voy a desplegar un nuevo renglón. Le voy a decir que los engranes ahora pasaron del almacén de materia prima a la máquina torneadora 1. O sea, aquí ya estamos en la máquina torneadora 1. La máquina de torneadora 1 los va a tornear con qué tiempo. En este caso, nos dice que son torneados las piezas con una duración de 6.5 minutos. ¿Ok? Entonces aquí le podemos dar un doble click. Le podemos escribir un wait de espera y le ponemos el tiempo, que serían 6.5 minutos. Ok. Así de sencillo. Comprobamos en el compilador que nos salga la compilación exitosa y le damos ok. Muy bien. Entonces así queda. Van a salir piezas que van con destino a la máquina torneadora, en este caso 2. Ok. Entonces de la torneadora 1 van a la 2. Le vamos a decir que se mueva con este segundo recurso. Que el recurso, en este caso, va a ser el muévete con el operador de la máquina torneadora 2, que es este. ¿Ok? Le pongo que después lo libere y lo pego. Bien. Compruebo que todo esté bien y cierro ya esto. ¿Ok? Entonces ya ahora pasaron a la máquina torneadora 2. Entonces le doy un enter. Le pongo aquí que los engranes, ahora en la locación máquina torneadora 2, van a hacer un proceso de torneado 2, que en este caso nos dice una duración 6.5, teniendo 3 piezas, torno. Ok. Aquí nos dice que la duración es de 5.2 minutos de la máquina torneadora 2. Entonces puedo copiar este comando que ya tengo arriba. Control C, Control V. Lo pego y solamente cambio el tiempo, que en este caso va a ser 5.2. Entonces le pongo aquí 5.2. ¿Ok? Compruebo que todo esté correctamente y le doy a aceptar. Le pongo que los engranes con destino a, en este caso, el ensamble. Ya estoy aquí, va a ir al ensamble. Se van a mover con el siguiente operador, que es este. Entonces le pongo muévete con el operador del ensamble y después que lo libere. Ok. Aquí está. Le pongo Paste y compruebo que todo esté correctamente. Muy bien. Entonces ahí está. Máquina torneadora 2. Salen engranes con destino al ensamble. Ahora estoy en el ensamble. Muy bien. Le doy otro renglón y le pongo que los engranes, ahora estando en el ensamble, pues van a ser ensamblados. Aquí vamos a ver el proceso del ensamble, el cual realiza un tiempo de 2.5 minutos. Ok. Entonces eso tarda 2.5 minutos. Déjamelo. Copio. Le pongo Wait y 2.5 minutos. Muy bien. Entonces compruebo que todo esté bien y me paso a las salidas. No. En este caso entran engranes, salen engranes. Muy bien. Con destino a lo que es la inspección. Del ensamble se van a la inspección. Entonces aquí lo que vamos a decirle es que el operador de, bueno, el inspector, mejor dicho, transporte las piezas y ya que las transporte, las inspecciona, las va a liberar. Ok. El de Enfree. Pongo Paste. Compruebo que todo esté bien y ya cierro. Ok. Muy bien. Ya casi terminamos. Le damos la última línea y le decimos que ahora los engranes, acá estábamos en la inspección, en el ensamble y pasábamos a la inspección. Ok. Entonces lo podemos en este caso generar acá y ahora estamos en la inspección. ¿Y cuánto tarda el tiempo de inspección? Se inspeccionan en 1.5 minutos. Ok. Entonces aquí igual le digo que espere 1.5 minutos para que salgan engranes con destino al almacén de producto terminado. Ok. Igual estas piezas del almacén de producto, al almacén de producto terminado, se van a mover con el montacargas que ya previamente cree que es este. Luego le voy a poner que lo libere y que lo, en este caso, lo, bueno, que lo libere, ¿no? Mejor dicho. Muy bien. Si te fijas, aquí ya casi terminamos. Estamos sobre la última línea que le vamos a poner que los engranes ahora están en la inspección, bueno, perdón, están en el almacén de producto terminado y fíjate muy bien aquí. Aquí es donde vamos a activar el contador que nosotros creamos previamente. Este contador, ¿cómo lo activamos? Le vamos a poner aquí doble clic y nos vamos a ir aquí al martillo. En el martillo le vamos a poner un comando que se llama incrementar o INC. Lo vamos a buscar y es este que está aquí. Ok. Si te fijas aquí dice incrementa variables. Ok. Entonces es una variable lo que creamos. Entonces una variable es lo que yo quiero incrementar. Cuando pase una entidad por esta locación, la variable se va a incrementar. Es decir, el contador se va a incrementar. Tantas piezas pasen por ahí, ¿no? Entonces le voy a dar doble clic. Incrementa qué identificador. Pues en este caso la variable contador. Ok. Entonces incrementa el contador. Y es todo lo que voy a hacer. Le voy a poner paste. Cierro. Verifico si todo está bien. Está bien. Le doy a aceptar. Y es lo único que voy a hacer. INC. El contador. Incrementa el contador. Después del almacén de producto terminado, van a salir engranes con destino siempre al exit. Ok. Siempre darle salida al producto. Y aquí ya no es necesario ponerle que se mueva pues con ningún recurso. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es ver el tiempo de corrida, que en este caso van a ser 35 horas. Aquí está. Y nos pide que terminemos la cantidad de piezas producidas. Entonces aquí nos vamos a ir a, en este caso, simulation o options. Y vamos a configurar el tiempo de corrida, que son 35 horas, ¿no? HR. Por lo regular yo le pongo pausar al inicio. Le vamos a poner en run y nos va a pedir que lo guardemos. Ok. Entonces lo vamos a guardar en cualquier lugar. Le voy a poner aquí ejercicio 6. Ejercicio número 6. Y lo guardo en el escritorio. Le voy a poner guardar. Muy bien. Entonces ahí ya está pausado. Voy a bajar un poco la velocidad y le voy a poner este play, ¿no? Si te fijas aquí está corriendo, en este caso, los minutos. Y este pues observamos en este caso que ahí están las piezas, ¿no? Entonces podemos adelantar. Y podemos ver que ahí este pues nos dio ya el tiempo de corrida de 35 horas y nos marcó el total de piezas producidas, ¿ok? Este es el total de piezas producidas que, si le damos en sí, deberían de ser o iguales o muy, muy similares, ¿ok? Entonces la cantidad de piezas producidas, pues son este 410. Si no me equivoco, vamos a esperar a que abra un poco nada más los resultados. Y ya después observamos, ¿no? Muy bien. Ahí nos está cargando ya las estadísticas y efectivamente el total de salidas son 410 piezas. Muy bien. Entonces hasta aquí dejaríamos el video.